esta va a ser nuestra receta de hoy snack saludable de garbanzos espero que os guste muchísimo porque ya veréis que son súper fáciles de hacer y como no os invito a suscribiros al canal si os gustan mis recetas que empezamos necesitaremos los siguientes ingredientes garbanzos ya cocidos pimentón dulce un poquito de comino jengibre ajo en polvo y unas gotitas de aceite recordad que como siempre ingredientes y cantidades bien detallados al final del vídeo ya abajo en la casilla de información cogemos un cuenco pequeñito y le añadimos el ajo en polvo le añadimos el pimentón dulce que puede ser también pimentón picante eso ya al gusto de como queráis hacer el snack un poquito de comino y un poquito de jengibre ya veis que es muy poquita cantidad es media cucharadita de jengibre y media de comino lo integramos un poquito y ahora le añadimos ese chorrito pequeñito de aceite para que tenga más untabilidad una vez tengamos toda la mezcla lista este ya lo tenemos también lo podéis elaborar sin el aceite hacéis la mezcla de las especias y luego la vertís como vamos a hacer exactamente ahora por encima de los garbanzos y lo vamos a untar todo bien recordaros que estos garbanzos están bien lavados y bien escurridos con la ayuda de la cucharita con cuidado de no romperlos los vamos impregnando bien y una vez los tenemos bien untados como veis el siguiente paso es ponerlos en una bandeja de horno con papel vegetal y lo repartimos bien nos vamos ya para el horno que lo tenemos precalentado a 200 grados arriba y abajo sin aire y los vamos a tener de 30 a 35 minutos mirad ya los tenemos después de 35 minutos están listos así que vamos a esperar a que pierdan un poco de temperatura y los servimos pues aquí tenemos ya el resultado nuestro picoteo de hoy espero que os animéis a hacerlos porque quedan deliciosos y como no os invito a suscribiros al canal si os gustan mis recetas ya que activéis esa campanita que encontráis justo al ladito de suscribirse así cada vez que yo suba nueva receta youtube os avisará venga amigos nos vemos en la próxima hasta pronto